¿Habías notado las placas en las fachadas de estas casas del barrio antiguo? Como esta en la casa de Eugenio Castillón, su esposa se apellidaba Garzamelo. A ver si le suena ese apellido a más de 100 años. También hay otros casos como esta que relatan leyendas sobre el inmueble o quienes habitaban en ella. Como esta casa donde se ubicaba la aristócrata Foreign Club, y una mujer calavera que acompañaba al cartinero a su casa por las noches. Otras lucen más antiguas y establecen fechas de eventos relevantes para los moradores. Esta casa de 1869 vio la unión de la familia por el padre Raimundo Jardón. La casa de al lado tiene la leyenda de un alma en pena que seguía yendo a confesarse. Frente a esta casa se encuentra otra placa que indica el inicio de una de las primeras grandes empresas de Monterrey, Protexa. Hay otras más simples y que desentonan en la línea, como esta que nos recuerda que Bob Dylan estuvo de visita aquí. Una típica como esta, que advierten de fantasmas que tocan piano y caminan en los cuartos del fondo de la casa. En esta casa vivió y murió el famoso padre Raimundo Jardón. Esta es su segunda placa. Hay casos tristes como la de esta donde ahora hay un oxo, pero que en el siglo XVIII se encontraba la capilla de Santa Rita.